Alabado sea el nombre del Señor, prorumpamos en alabanza. La Biblia nos invita a prorumpir, que significa dar un sonido de alegría, una explosión espontánea de júbilo. Así que prorumpamos en una ovación de palmas al Señor. ¡Cantemos juntos al Señor! Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. ¡Cantemos al Señor! Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. La 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 la... Exaltaré su gloria y majestad. La 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 la... Él ha triunfado con todo poder. Lo has triunfado, has triunfado, has triunfado, has vencido, has vencido Con todo poder, has triunfado, has triunfado, has triunfado, has triunfado, has triunfado Su lista de victoria en nuestro sobrepoder, su grupo con el gozo con un gol Se ha agradecido en nombre de tu bar, se ha agradecido en nombre de tu bar, su nombre se gigante y un grado marrón, su cuerpo con el gozo con un gol Se ha agradecido en nombre de tu bar, se ha agradecido en tu nombre Se ha agradecido en nombre de tu bar, se ha agradecido en nombre de tu bar, se ha agradecido en nombre de Jehová Se ha agradecido en nombre de Jehová, su muestra de victoria en nuestro sobrepoder, su pueblo con el gozo con un gol Se ha agradecido en nombre de tu bar, se ha agradecido en nombre de Jehová, su pueblo con el gozo con un gol Se ha agradecido en nombre de Jehová, se ha agradecido en nombre de Jehová, su voz quemando el mar rojo se abrió Se ha agradecido en nombre de Jehová, su pueblo con el gozo 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 sobre sí, así que nos vamos juntos. Se ha agrandecido el nombre de Jehová, se ha agrandecido el nombre de Jehová, con su miestra de victoria en los costos de gran poder, con su pueblo tocando su producción. Se ha agrandecido el nombre de Jehová, se ha agrandecido el nombre de Jehová, con su miestra de victoria en los costos de gran poder, con su pueblo tocando su producción. Se ha agrandecido el nombre de Jehová, se ha agrandecido el nombre de Jehová, con su Se ha agrandecido, se ha agrandecido, se ha agrandecido, se ha agrandecido el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Groza ¡G exitingo ¡si! Vamos todos a levantar nuestras manos. Saca tu pañuelo y méselo delante del Señor. ¡Grande es el Señor que ha hecho hazañas en gracia de Su pueblo! Por eso te alabamos y te celebramos Señor. Sube Dios sobre aclamationes acompañado por el sonido de las trompetas, ¡cantad a Dios, cantad! Gloria a Dios, tu reino es reino por todos los siglos Y tu dominio permanece por todas las generaciones, aleluya Vamos todos alzando nuestra voz Jehová, eterno es tu poder, es de la eternidad Jehová, eterno es tu poder, es de la eternidad hasta la eternidad Vamos todos, Jehová, Jehová, tu trono inamovible es Jehová, 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 tu trono inamovible es La, 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 la Por siempre es tu poder, Señor Exaltado eres tú La, 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 la Anunciamos tus victorias Exaltando tu poder Anunciamos tus victorias con honor Exaltando tu poder Exaltando tu poder Exaltando tu poder Jehová, 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 tu trono inamovible es Jehová, 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 Jehová Tu trono inamovible es La, 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 la Abre los cielos, proclama la gloria de Dios Jehová, 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 Jehová Tu trono es inamovible, Señor Anunciamos tus victorias con honor Exaltando tu poder Anunciamos tus victorias con honor Exaltando tu poder Vamos todos a profesar Jehová, Jehová, Jehová Tu trono inamovible es Jehová, Jehová, Jehová Tu trono inamovible es La, 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 la La, 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 la,är ¡Gloria a Dios! Grande es tu Señor y digno de ser alabado de gran manera ¡Aleluya! Y tu grandeza es inescrutable Gloria a ti Señor, celebraré tu nombre por siempre ¡Vamos todos! Celebraré a Jehová, porque eres Dios poderoso ¡Eres Dios poderoso! Celebraré a Jehová, porque eres Rey victorioso Yo te celebraré, delante de tu presencia Con todas mis fuerzas, celebraré a Jehová A ti por siempre te celebraré Celebraré a Jehová, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová por siempre Sí, celebraré, celebraré tu nombre Por siempre te celebraré Celebraré a Jehová, porque eres Rey victorio Celebraré a Jehová Delante de tu presencia, celebraré a Jehová Con todas mis fuerzas, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, Señor Yo te celebraré, Señor Te exaltaré a Jehová, te exaltaré a Jehová Y tu nombre bendeciré por siempre Yo te celebraré Celebraré a Jehová, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, porque eres Rey victorioso Celebraré a Jehová, porque eres Rey victorioso Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová Celebraré a Jehová, elante de tu presencia, celebraré a Jehová En tu presencia yo te celebraré Señor Con toda mi fuerza celebraré a Jehová Celebraré a Jehová Celebraré a Jehová Por siempre te celebraré Aleluya Que los cielos proclaman la gloria de Jehová Y la expansión anuncia las obras de tus manos Señor Por eso te celebraré Por eso te exaltaré a ti Señor Yo celebraré tu nombre Si te celebraré Aleluya Celebraré tu nombre Gracias al Señor y digno de ser alabado de gran manera Tu grandeza es incomparable Señor Y tus obras son incomparables Aleluya Quien subió a los cielos El mismo que descendió Quien subió a los cielos El mismo que volverá Solo en ti Jesús Que Dios sea yo dignidad Por eso te adoramos Y te bendecimos Eso te adoramos Y te bendecimos El segundo que la gloria de la gloria de Jesucristo Bendecimos Yo Splash N морir El mismo que descendió Quien subió a los cielos El mismo que volverá Solo en ti Jesús Solo en ti Señor Sea yo dignidad Por eso te adoramos Te adoramos Señor Y te bendecimos Por eso te adoramos Y te bendecimos Señor Por eso te adoramos Si te adoramos Señor Y te bendecimos Por eso te adoramos Por eso te adoramos Y te bendecimos Señor Por eso te adoramos Y te bendecimos Señor Solo en ti 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 Oh Señor, estando en tu presencia Queremos decirte lo que sentimos en nuestros corazones Queremos decirte que solo tú eres digno Recibe la alabanza Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Solo quiero adorarte, postrado ante ti Y sentir de tu presencia en mi ser Solo quiero adorarte, postrado ante ti Y sentir de tu presencia en mi ser Juntos ahora Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Quiero estar siempre a tu lado Adorándote Porque tú eres mi refugio Mi gran ayudador Cuán hermosa es tu presencia En mi ser Quiero estar siempre a tu lado Adorándote Porque tú eres mi refugio Mi gran ayudador Mi gran ayudador Cuando hermosa es tu presencia En mi ser Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Solo tú eres mi refugio Solo tú eres mi refugio Solo tú eres mi refugio Porque solo tú eres mi refugio Porque solo tú eres mi refugio Quiero estar siempre a tu lado Adorándote Porque solo tú eres mi refugio Mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Solo quiero adorarte Mostrado ante ti Y sentir de tu presencia En mi ser Postrado ante ti Señor Yo quiero adorarte Yo quiero adorarte A mí Señor Y sentir de tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Sí, Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Señor Quiero estar siempre a tu lado Yo quiero estar siempre a tu lado Adorándote 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 Que eres mi refugio Mi gran ayudador Cuando llego a tu presencia, mi Señor Cuando llego a tu presencia, mi Señor Jesús Porque solo tú eres Mío 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 Mi Señor Solo quiero adorarte postrado ante ti y sentir de tu presencia en mi ser Solo quiero adorarte postrado ante ti, contemplar tu hermosidad y decirte lo bello que eres tú En un desierto enorme por siempre, Señor, de adorarte a ti Tú eres el motivo de mi adoración, tú eres el motivo de mi cántico, Señor Por eso te alabo, por eso te bendigo a ti, Señor Porque tú eres mi amor, tú eres mi todo, Señor A ti te adoro, Señor, y me deleito en tu santidad, en tu presencia Te adoro, Señor, te amo a ti, me bendigo a Dios Todopoderoso Porque tú eres el único que mereces mi adoración Para ti vivo, Señor, en ti me deleito, Señor, cada momento de mi vida Adorándote y bendiciéndote a ti Tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios de mi refugio Tú eres mi roca fuerte, Señor, por eso te adoro y te bendigo a ti, Señor Por siempre te alabaré, por siempre te exaltaré Porque tú eres Dios, porque tú eres Señor Por siempre alabaré tu nombre, Señor, por siempre yo te exaltaré Porque tú eres mi Dios y mi Señor Tú eres feo Tú, el gran yo lo soy, Tú, eres digno, Tú, Rey y Señor. Y al estar en tu presencia, oh bendito Redentor, maravillado por tu gloria sin igual, y postrado ante ti, las palabras faltarán, al mirarte en tu gloriosa majestad. Mar esposo eres Tú, mar esposo eres Tú, mar esposo. Tú eres santo, Tú, Hijo de Dios, Tú eres fuerte, Tú, Dios de Judá. Y al estar en tu presencia, oh bendito Redentor, maravillado por tu gloria sin igual, y postrado ante ti, las palabras faltarán, al mirarte en tu gloriosa majestad. Mar esposo eres Tú, mar esposo eres Tú, mar esposo. Mar esposo eres tú, mar esposo eres tú, mar esposo eres tú. Ma esposo eres tú, mar 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 ¡Suscríbete! 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 En gloria al Señor y proclamen los pueblos su alabanza El Señor como hombre de guerra saldrá Como hombre de guerra despertará su cerebro y lanzará un grito de guerra ¡Vamos todos! Cantaré, saltaré con todas mis fuerzas Cantaré, saltaré con todas mis fuerzas Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Se ha vestido de majestad, es varón de guerra Se ha vestido de majestad, es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Burayas han caído, es varón de guerra Burayas han caído, es varón de guerra ¡Cántame! ¡Viré que Jehová es varón de guerra! Y diré que Jehová es varón de guerra Yo cantaré, saltaré con todas mis fuerzas Cantaré, yo saltaré con todas mis fuerzas Yo alzaré mi voz, gritaré con fuerza Yo alzaré mi voz y gritaré con fuerza Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Se ha vestido de majestad, es varón de guerra Se ha vestido de majestad, eres un varón de guerra Fuerte en batalla Y diré que Jehová es varón de guerra Es poderoso, es majestuoso Es varón de guerra Burayas han caído, es varón de guerra Burayas han caído, es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Se ha vestido de majestad, sí, se ha vestido de majestad Es varón de guerra, es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra Si murallas han caído, si murallas han caído Si murallas han caído, murallas han caído Muros han caído delante de la presencia del Señor Y diré que Jehová es varón de guerra Se ha vestido de majestad, sí, se ha vestido de majestad Es varón de guerra, es varón de guerra Tú eres varón de guerra, Señor Porque Jehová es varón de guerra Si murallas han caído, murallas han caído Si murallas han caído, murallas han caído Y diré que Jehová es varón de guerra Y diré que Jehová es varón de guerra